Un minuto en busca del perfecto cielo, ese dulce deseo, cuento que es de amargos al pasar del tiempo Miles de anhelos, hechos un proyecto, no me miento, si digo eres mi templo Cambia la pinta y tenerte sola frente a frente, apago la mente y soltamos las olas Sin un parpadeo, pasan varias horas, en donde veo en tus cadeos como tu piel se emociona Déjate ya de bromas, tu esencia de Dios, nunca perder la cordura, a tocar la alfilura Recorrer tu figura, tomar tu cedura, todo de una manera que cura Más de una forma de estrés, ya pasan las tres, un nuevo papel a veces de miel, depende de lo que reaccione No hay adversidades sin acciones, no hay vida sin emociones, no importa los dones sino el empeño que pones Bastantes errores lograron furgar el carácter del que te hice parte, como mi amante Si ya lo olvidaste, repito esta tarde, perder la conciencia, se mirar, destropar en tu inocencia Tienes ideas perversas y claras, me gusta, pues no se me equipara nada Cuando las vestidas enjauladas, con tanta paciencia, esperan el día en que son liberadas No importa si escoge su lado salvaje al inicio, se somete en el momento provicio La misión es tomar a sus demonios, no será un simple episodio Dejo mi marca acentuada en toda tu espalda, bien acompañada de una sonrisa en la mañana Si quieres me llamas, sabes que amas esa forma en como te hago llegar a sentir sobre la almohada Tan lindo, tan suave, tan simple, incapaz de convivirle, pero si de ponerla sensible